Ocho meses de salarios atrasados dicen completar los trabajadores de Ferticol a quienes aún no les definen si la parada de la empresa es definitiva. Desde el pasado 25 de febrero al parecer no hay operación, tampoco hay gas y energía eléctrica en la factoría. A la fecha la empresa no se ha pronunciado sobre si la producción sigue en pie o si por el contrario sus puertas cerraron de manera definitiva. Sus trabajadores permanecen en el limbo. Los empleados de Ferticol dicen que terminan el año sin un peso en el bolsillo. El último pago que señalaron haber recibido fue en abril del presente año y desde entonces nadie les da razón de cuándo les cancelarán lo que les adeudan. Desde el mes de febrero la empresa no produce uno solo de sus productos por cuenta de la suspensión del servicio de gas.